Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a realizar este cuerpo, cuerpo de princesa, y vamos a recomendar algunos canales que yo seguí para realizarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer, o como ustedes están viendo acá en las imágenes, yo tengo estos brazos hechos y tengo el pecho o la parte de arriba del cuerpo ya realizada. Y les voy a dejar el link aquí abajo de cómo realizar esta parte de la piñata. Miren, vamos a recortar un pedazo de cartón, bueno, vendría siendo caple, en el que vamos a medir más o menos unos 50 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Tomamos nuestra regla y medimos. Ahí es mi pequeño que está ahí jugando, por si no lo conocían. Él siempre me quiere ayudar a realizar piñata y bueno, a veces lo pongo a hacer piñatas. Ahí vamos a recortar a la medida. Y voy a hacer 30 centímetros de ancho, como les dije. El canal que les voy a recomendar es The Jury's Creation, no sé si algunos los conocen, les voy a dejar el link acá debajo en la descripción. Entonces, la medida va a ser 30 centímetros de ancho y 40 de largo, 50 de largo, disculpo. Luego vamos a doblar, así como lo ven en la imagen, y vamos a medir la mitad, que serían 15 centímetros. Y vamos a hacer una línea. Hacemos una raya, para así ya reconocer la mitad de esta parte. Luego vamos a hacer otras líneas, en la mitad de los 15, de los dos lados, sería 7.5. Así como lo vean en la imagen. Luego con las tijeras vamos a cortar esas mitades de los 7.5, donde rayamos en 7.5, así como lo estamos viendo. Y lo que haremos es doblar, para hacer como especie de las nalguitas, de las nalgas de nuestra piñata. Si se dan cuenta, esta es la parte baja de la cintura. Ahí recortamos, ya ustedes ven, a su gusto, el tamaño que ustedes quieran. Ahí no tiene medidas. Esto también lo pueden realizar, del video de The Juris Creation. Digo The Juris Creation, porque así está escrito, pero está en inglés, el Creation. Pero ahí les recomiendo el canal. Luego con una grapadora vamos a grapar, o si gustan pueden hacerlo con silicón o con cinta adhesiva. Grapamos, engrapamos y ya tenemos aquí el resultado. Aquí yo estoy midiendo más o menos cómo quedaría. Si me quedó bien o me quedó mal. Pero sí me quedó bien. Ahora lo que vamos a hacer es añadirlo a la estructura. Ya tenemos. Esta yo la saqué de un molde, que ya había realizado. Lo realicé viendo el video de The Juris Creation. Miren, esta es la parte trasera. Y vamos, yo lo voy a grapar acá atrás. Ustedes pueden colocarlo con cinta o con silicón. Así como lo están viendo. Engrapamos y adelante doblamos y hacemos esto. Si escuchan la voz de mi niño pequeño llorando, no se preocupen. Está llorando. Ahorita se le quita. Y miren. Luego seguimos grapando. Ahí porque ya yo no había unido las piezas del molde de la parte de arriba del pecho. Entonces allí lo estoy grapando para que se sostenga mucho mejor. Espero que este video te sirva muchísimo y puedas realizar tus princesas más bonitas. Es una estructura de verdad que funciona muy bien. Y las piñatas quedan muy bonitas. Yo he realizado algunas. Y aquí en este video quiero que ustedes me coloquen en los comentarios que princesa quieren que realice con esta estructura. Para así hacerles el video tutorial de la piñata que ustedes quieren. La piñata que sea más nombrada, esa es la que voy a realizar. Ahorita salió y está... Bueno, la nueva película de Disney que se llama Raya. Me encantaría realizarles ese video tutorial. Para que puedan aprender a realizarla. Y puedan hacer su piñata. Pero de aquí pueden salir muchísimas princesas de Disney. O hasta personajes que ustedes quieran realizar. De otra... Otra índole, de otra serie, de otras películas, de otras áreas. De otros lugares. Y así puedan hacer algo nuevo. Bien, rayamos así con un marcador. Haciéndole la forma de body. De nuestra piñata. Ahí se ve un poco torcido. Pero eso ya se arregla cuando empapelamos. Y bueno, van a cortar así. Como lo están viendo en la imagen. Bien, así lineal. Hacia el body. O el dibujo que realizamos. Y después de eso, vamos a doblar hacia adentro. Lo doblamos todo, todo, todo. Y miren, va de una vez a tomar la forma. Agarra la forma que queremos. Ya ustedes ven de qué tamaño lo quieren. Cosa de que las piernas encajen muy bien. Porque en esos hoyos van a encajar las piernas. De nuestra piñata. Y vamos a realizar lo mismo del otro lado. Yo estoy tratando de realizar esto rápido. Para que el video no dure mucho. Ya que a muchos no les gusta que un video dure una hora, dos horas. Y este creo que va a durar muy poco. Pero esperamos que les sirva muchísimo. Y puedan realizar sus piñatas de una forma diferente. De una manera diferente. Bueno, yo corté aquí los excesos de papel. Ya que por dentro chocan mucho. Y no le da una buena movilidad a nuestra piñata. Bien, así va a quedar. Si ustedes gustan pueden pegarlo con cinta hacia adentro. O como ustedes prefieran. La cosa es darle un buen acabado a nuestra piñata. Y así quedó la parte trasera y la parte delantera. Si se dan cuenta podría hacerlo un poco más ancho la parte de atrás. Pero con las piernas también va a quedar bien ajustado. Las piernas le va a dar esa parte que se necesita. Pero ustedes pueden hacerlo a su gusto. Pueden ustedes también cambiarle las medidas para... A su gusto para así lograr algo mucho mejor. Con esta lámina vamos a hacer las piernas. Yo las corté de una medida aproximada de 50 centímetros. Y 30 de ancho también. Pero no me alcanzaron. Las piernas quedaron muy cortas. Al final tuve que agregarle otros pedazos. Y ya también ustedes lo pueden ver a su gusto. Y ahora las enrollamos como cono. Cosa de que quede la parte de arriba más gruesa que la de abajo. Y también en grape. Y realizamos la otra pierna. Tratando de hacerla lo más parecida posible a la otra. Para que no haya deformidad. O no se parezcan. Lo mejor es que tengan... Se parezcan muchísimo. No va a quedar perfectamente igual. Pero sí. Sí se puede lograr algo. Por eso yo dejo la otra ahí al ladito. Para que pueda yo lograr que queden casi iguales. Ahora vamos a añadirle las piernas. Miren. Las vamos a colocar. Ya ellas mismas toman la forma. Pero ahí si se dan cuenta. Están muy abiertas. Ya nosotros. O ustedes. Vamos colocándola de acuerdo a como la queremos. Si el body está muy grueso en la parte de abajo. Podemos seguir recortando. Hasta lograr que las piernas queden perfectamente bien. Miren. Ya coloque las piernas. Las coloque con cinta. Para que se sostengan. Y miren. Queda un espacio de arriba abierto. Pero ya cuando empapelamos. Queda mucho mejor. Y no se va a notar eso. Estos brazos también los hice con The Jury's Creation. Y. Viendo un video de ellas. El video que les comenté al principio. Pueden hacer sus brazos. Y ya yo los hice molde. Y a mi estilo. Y así quedaron. Si se dan cuenta. Las piernas quedaron cortitas. Por eso le añadí más. Pero ahora en esta parte les voy a mostrar. Es la cabeza. La cabeza. Ahí si se dan cuenta. En la parte de atrás. Tengo tres cabecitas. Ya realizadas. Entonces escogí una. Y esa es la que vamos a colocarle. Esa cabeza la hice. De un molde que tengo. Que venden. Lo compré. En Mercado Libre. Por una recomendación de Piñatas TV. También voy a dejar el canal de Piñatas TV. Por acá. Abajo. En la descripción. Para que ustedes aprendan a realizar. Esta cabeza. De verdad. De verdad. Quedan muy bien las piñatas. Y es una forma muy sencilla de realizar. Pueden invertir. En ese molde. O usar esa cabeza como molde. Para así hacer varias piñatas. En Piñatas TV. Te van a explicar. Todos los pasos a seguir. Para realizar. Esas cabezas. Se dan cuenta. Los pies están delgados. Están cortos. Entonces. Le voy a agregar otro pedazo. Y bueno. Después de eso. Empapelamos. Y listo. Quiero que me dejen acá. En la descripción del video. Bueno. En la descripción no. En los comentarios. ¿Qué piñatas quieren que realice? ¿Qué princesa quieren que realice? A mí me encantaría la de raya. Pero ustedes. Díganme. Acá en la parte de abajo. Ya hace poco. Les mostré una de Elsa. Y ahora quiero realizar. Una nueva. Entonces. Recuerda. Novatos. Hazlo tú mismo. Trata de hacer tú mismo. Estas cosas. Siguiendo nuestros video tutoriales. Que lo hacemos con mucho amor. Para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao. Novatos. 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 Gracias por ver el video